Malamente 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 Aunque no estés bonita La noche en divés Me salen pa' la calle La manita a los aeros brillando A mis pies los corales Después ustedes me salen Me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente Si, si Malamente Tra, tra Mira